Bueno gente, vamos a seguir jugando manhunt, vamos a jugar movido por el odio Bien, como siempre vamos a ir con el bate para guardar munición Y en este nivel, voy a decir que hay un montón de referencias al Gera San Andreas, Vice City y a otros Ya las voy a ir explicando a medida que aparezcan Bueno, en esta parte hay tres enemigos, así que lo primero que hay que hacer es golpear cualquier lugar y esperar a que venga Por ejemplo, ahí viene uno Siempre hay que tener cuidado que no nos vea el que está más lejos Bien, bueno, en esta misión por ahí se aburren de estar siempre con la misma ejecución Pero por ahora no puedo hacer otra, eso es lo que pasa Y allí, va a abrir y matar un montón de skins Así Bueno, una vez que matamos al primero, seguimos No hay nada Seguimos por acá, acá viene uno Uy, guarda que hay una atrás Está bien, puedo pasar igual Vamos con el segundo Bien, en esta misión Recomiendo que siempre escondan nuevos cuerpos Porque siempre aparecen más enemigos Y bueno, después ya te empiezan a romper las bolas de una manera terrible Así que acá llegamos con el último No, nada que se nos acerque Ya está, ya No creo que se dé vuelta justo Hola Te sigo, te sigo, te sigo Pinchamos 3 de 42 Fíjense Todo el piso Esto se supone que son todas tripas Y toda carne humana Y acá Ya empiezan las referencias al GTA Mirá, ahí hay una cámara del piso toda rota Por ejemplo, esto aparece en la zona Fisher Lagoon Y si te fijan dice J. Artur Y bueno, es el mismo objeto J. Artur aparece en los créditos de los dos juegos Y aparece un montón de referencias a un tal J. Artur Así que vamos a ver Por acá no Por allá Acá Hay que romper esto, pero apenas lo hagan, recomiendo que corran hasta acá Métanse ahí Así que Ya me corremos ¿Qué bajó uno? Estar mirando eso Ya está Ahora el boludo se queda Medio hora diciendo Eh, ¿qué pasa? Sin darse cuenta que le pegó un matazo Y muere Y muere Dulce No se dice de la pornografía Para colmo, todos los enemigos tienen el mismo bate y eso lo hace un poco aburrido por ahí a la misión Pero igual, ahora sí se pone bueno Por acá, acá no hay nada No sé por qué hay esto Pero bueno Una tele que la apagamos Yo quería ver todo Una puerta cerrada Y vamos Estoy pensando que un elefante en Mongolia se quedó en esta misión, me parece Así que le vamos a pasar para él Vamos a ver acá no hay nadie Bueno, lo que hay que hacer es ir a buscar el tanque de gasolina Porque si no, no podemos mover la luz Hola Así que ahí hacemos que nos vea y volvemos ¿Qué pasaste? Ah, ¿por qué vienen los dos? Hijos de puta, vengan de uno ¡No me matan, me matan, me matan! Bien, ahora que este se hace lo mato a este Es más fácil Morita rápido, por favor, quiero que no me vea Todavía no me vale Y siempre es la misma ejecución Dios Ahora venga este Uy Casi me veo Después me encargo de esconder los cuerpos Ahora No es una cosa maldita ¿Vas a esconder toda la noche? ¿Halfbreed? ¿Dónde estás? Hola Ah que bueno Ahora si vamos a esconder los cuerpos Espereme un poquito Bien Acá va a estar bien Tranquilo niño Lo que vamos a hacer es Pueden tomar cualquier ruta acá Oh un ladrillo Y acá fíjense esto re loco Porque va a haber un avión de la Se supone que es de una guerra Todo hecho mierda Si nos metemos encima podemos ir por ahí Pero bueno No sirve para 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 cazar este enemigo Está cerrado Qué raro Ah acá está Ya me acuerdo Este es una boluda Se hace un recorrido muy boludo Ves va por ahí Y ya se pega la vuelta Pega el faso Y muerto Uno menos en el mundo Y Como siempre escondemos los cuerpitos Esto por ahí me dio al pedo pero Pero yo una vez Me acuerdo que no escondí los cuerpitos Y después me venían como veinte negros Ahí de una Me terminé rematando Así que no Escondan todo Escuendan todo Así que vamos por el pasillito No hay nadie No hay nadie Se supone Recoge la triglicérmona con el motor usar Y lleva la lagrúa La agarramos Vamos a ver que más Acá también dice J-Artur ¿Quién será J-Artur? Bueno. Están haciendo... Bebe, pa. Me hicieron una re emboscada, loco. Así que nos dejamos todo. Y ahora es cosa de esperar a que vengan. Así que es bueno esconderse por acá. Y ahí ya van apareciendo. Pero ojo que no son tres como aparecieron en la animación. Son cuatro. O a veces cinco. Así que hay que tener mucho cuidado acá. Ahí viene uno. Y no, esta misión. Al menos la primera parte de la misión. Es simplemente esconderse y pegar con el bate ahí. Yendo uno por uno. Después y ya se vuelve más jodido. Más jodido, viste. Así que en esta parte es así de fácil. Entre comillas fácil. ¿Aquienes humanos vienen aquí? Solo un poco de piso estal. Dios mío. Dios mío. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Cuatro, ¿no? Ya va uno. Uno, cuatro. Me encanta esta escena. Ahí con la luna de fondo. Venga cuerpito. Venga cuerpito. Venga cuerpito. Venga cuerpito. Salen las trampas. Ahí va. Que se le vea el bracito. Venga cuerpito. Venga cuerpito. Venga cuerpito. Venga cuerpito. Venga cuerpito. Ahí viene. Venga cuerpito. Venga cuerpito. Un pelato down. Ya ahora... No ahora no. Pero bueno. Dentro de poco ya va a venir la parte copada del nivel. Donde probablemente me hagan mierda pero bueno. Me ha explotado. ¡Pum! ¡Oh mi explotado! ¡Ah, miren! ¿En éste avión?. Bueno. No se si es submarino o un avión o qué verga es. Yo tampoco se porque está acá pero hay una de la algecífico. Así que si le quitan vida pueden ir por ahí. De acuerdo. No sabéis que estarán aquí todas las noches. Y recuerden, algo que no dice todavía. Si están en demasiado peligro, saquen la pistola. Pero si no, no. Me da risa como encoge a este tipo. Ahí se va. De vuelta cargamos el cuerpito. Y creo que ya nos quedaría... Si, uno solo. Que está más en la entrada, más cerca de la grúa. Si. Por acá. Ahí está. Hola. Bueno. Uy, que boludo. Venga, 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 venga. Acá, es bueno venir acá porque siempre lo perdes. Ves, te metes en una esquina y ya el chabón se pierde. Golpea y viene. Malditas ratas del cantarillo. Hola, muy bien. Mamá, hay un pelado en la pantalla. Vamos allá. Es lo que se acostumbran, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver por acá. Me da muchas curiosidades. Porque hay un avión ahí. Y es que... Re cualquiera. Bueno, por ahí agarramos el coso de gasolina. Así que... Por el extremo opuesto. Otro analgésico. Al pedo. Vamos a ver. Por ahí estaba mirando porno. Acá... Bien, les recomiendo que... Mira. Uy, no. Soy un tarado. Voy a poner en cámara rápida. Así traigo el cosito y usted no sabura. Porque es un nembole. Ah... Es un nembole. ¡Vamos! 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 Bien. Acá usamos la barra de espacio para ponerle gasolina. No sé si parece que el chabón se está virtiendo arriba o... Ok. Pero bueno. Le tiré la mierda encima. En el Mahun 2 podíamos echar gasolina en el piso. Esperar a que un enemigo venga. Y prenderle fuego. Así se quemaba. Bueno. Acá lo que hay que hacer... Es... Apenas movemos la grúa. Hay que correr para allá. Para el lugar seguro. Así que... Vamos a mover la grúa... Para el otro lado. Hay que correr a esta heladera. Listo. Dale. Me caen a tiro. Me caen a tiro. Corre, corre, corre. Bien. Si ustedes se quedan ahí mucho tiempo, los van a caer a tiros. Supuestamente se pueden matar esos con el refrigerador, pero... Pero mejor así pues... Qué sé yo. Capaz que te caen a tiro, viste. Como casi me pasa a mí. Que vengan de a uno. Hay espacio... Hay un montón de espacio. Y siempre guarden la munición. Y siempre guarden la munición. No tengo ningún respeto. Es solo natural para tu tipo. Guarden la munición porque... Cada vez que matamos con uno de estos nos da... Que se yo. Como mucho. Cinco... Cinco clavos. Y nosotros gastamos un montón en matar a uno. Así que es mejor guardarlo para... Si yo era un gato de gato de gato como tú. C***, podemos cerrar esto como un señor. ¿Qué digo? ¡Eres un escumbre de mitad! Me volviste en territorio y trucado, puto. Punto. Vamos así. Ven, este nos dio tres nomás. Hay que repetir el proceso. Ese está re loco. ¡BOOM! ¿Dónde trajo esto? Ahí está. Bueno, cuando se les traba así... Ah, pero bueno. Este es el traba a la grúa. Lo mejor que hay que hacer. Es mover la grúa y correrlo. Y que nos mueva así. Y hacer todo de vuelta. En total, ahí tenemos un agastisipo. Por acá también. ¡Ey! ¡Ponete que me ve! ¡Bien! ¡Bien! Que venga, hacer lo mismo con el otro. Encima va disparando este. Espero que no me de. Hola. Todo bien. ¡Chicken shit! ¿Cuál es el camino? Otra vez lo mismo que lo otro. Me enganda esa máscara roja. Exactamente lo mismo. Podemos ver. No tienes ningún respeto. Es solo natural para tu tipo. Patrón facilísimo que tiene este. Es con una máscara re diabólica. Con toda la ropa esa y todos los símbolos. Amortal. No digan que no, está mortal. Bien, ahora sí. Seguimos por donde corrimos la heladera. Y acá, miren. Ven esto. Acá, en el gesto de San Andreas, está exactamente lo mismo que dice Skip Gire. Y hay una leyenda sobre Slatterface y el asesino de Fischer Lagoon y todo lo demás. Y además en las aventuras acá hay un consolador. Acá hay otro jugo. Acá en cambio hay un analgésico nomás. Así que bueno. Están exactamente las mismas cajas. ¿Cómo se dice? Reutilizaron muchos recursos del San Andreas. Y de este tal. O sea, no sé cuál vino primero. Exactamente. Pero en los dos como que se usan muchos recursos. Así que. Acá tengan mucho cuidado. La idea de acá. Es que acá no hay nada. La idea es que vos vengas acá asustado. Y acá te caben a tiros. Ok. Más cartucho. Y no hay nada más. Pero que pasa. La cosa es así. Equipense. Tengan cuidado acá. Equipense esto. Y apunten ahí. Un poco de ahí. Y acá no hay nada más. O qué es así. Me encantó. Me encantó. Porque la idea. Uhhh. Uhhh. A este, a este. La idea es que vos vengas asustado y digas, no, que hago, que hago, y te metes por acá, te encierran y te cagan a tiros entre vos A batazos, perdón Pero no, mente de precavida, vale por dos Esta parte ya es bastante jodida Y acá, encima, hay otra referencia más al San Andreas Y ahora van a ver Este, esta cosa, que no sé cómo se llama, pero bueno, yo le digo esta cosa Es exactamente la misma que aparece en el San Andreas ¿Vieron donde está el Monte Chilean? Que al lado hay como un basurero Bueno, aparece este mismo coso Coso, coso, con hilo y aguja Solamente que es mucho más chico y no se puede subir No, sí se puede subir, pero bueno, es mucho más chico Y además los cubos esos de basura, esos cubos gigantes, también aparecen Y en el Vice City, también aparecen, en el que está B-C Cuando tenés que ir a rescatar a Lance, al basurero, viste que lo Que se lo llevaban, bueno, es exactamente lo mismo Solamente que mucho más chico y con las mismas cosas basura Sí, bueno, ahí tenemos un reflector Eh, hola Este enemigo tiene un patrón muy fácil Y ahora hay que esperar, nos metemos acá y esperamos Nada más Así voy a poner en cámara rápida Bien, acá esperen Tegan cuidado, esperen a que se venga ¿Por qué no los va a ver? ¿Por qué no los va a ver? No, boludo Estamos al lado, pero no los vio Ni siquiera estamos en sombra Nada No, es más No hay que esperar No importa En total, los enemigos ya no suben hasta acá Y si suben están muy poco tiempo Esta es la parte complicada, que está lleno de enemigos. Así corremos para un extremo. Uy, ahí va. Ahí ya viene el primero. Y acá tengan cuidado porque a veces que los enemigos ves por ahí como van por atrás. Y hacen la cabeza. Cuando lo he sentido, casi no. Puta madre. Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago. Hay que usar la cabeza. Pero no mi cabeza. Ustedes cuando bajan acá los chabones automáticamente ya se van. Se ponen todos en amarillito y van desapareciendo. Pero bueno. Lo que pasa es que esta parte es bastante jodida. Porque hay grava acá y no podemos matar a un enemigo pisando la grava. Es muy difícil. Lo más probable es que nos vea. Si avanzamos un poquito, nos detenemos. Es una mierda esta grabada. Al pedo la pone. Vamos a ver que no nos vea. No dio. Corremos. Bueno vamos a ir de vuelta. Bien. Cuando el rojo se vaya para atrás. Entonces esto viene para acá. Le tiramos la cabeza. Y... Lo que sí hay que hacer bastante rápido en esta parte. No, ves? Ahí ya va a volver el detrás. Lo mejor. Lo acabé en esta parte. Lo acabé, lo acabé, lo acabé. Lo acabé del c- Ahora sí lo acabé, lo acabé, lo acabé de colar. pa'ca, 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 I don't want Filosofy of Metal Gilbreed Veil ¿Vamos a recargar? Ah, el pedo, si recargamos uno no O sea, si me da tiempo esconderlo Y no me vi donde se ve Es inferior en todo modo Es casi unfair Bien, la misma Con esto siempre es la misma Ten cuidado de no tirarle la cabeza a la cabeza de ellos O si tiran un ladrillo no tiranle un cascotazo Porque es obvio que no hay nada No hay nada de nada Les recomiendo en esta parte todavía No le disparen a los tanques de vaselina Ya van a ver por qué Pero bueno, ahora van a... Tengan paciencia No se manden cagadas como hice yo recién Irnos van cabezas a 10-3 sin esto Enterrando el cuernito del enemigo Oh yeah No van a ver nadie Pasamos al siguiente Vamos, vienen dos Chau, chau Hola Mátense entre ustedes, ahora ya fue Son todos sus Genial, cada uno por su lado Que pelotudo Ah, ahí vamos Y ahora seguramente el otro no me va a escuchar Porque esto hace ruido Así que hay que correr también Correr como el loco No, mirá, no escuchó Si, ahí va Ustedes Han oído Ahora Ustedes Se asomó a la cabeza Sí, era ahí, esa no era la buena ¿Sabes lo que voy a hacer con ti, chico? ¿Habes? ¡Lo vi primero! ¡Lo vi primero! ¡Lo vi primero! ¡Lo vi primero! ¡Ven por acá! Acá lo podemos muy fácilmente Y en las esquinas mejor ¡Lo siento, chicos! ¡Esto fue demasiado rápido! Está re cagado de miedo, Estella ¡Esto fue demasiado rápido! Ahí va Capturé un dito y usó patas en la nuca Es súper efectivo ¡Arre! ¡Camino libre! ¡Hicimos por fin la salida! Así que... Lo dejamos a éste ahí en el analgésico Todavía no lo voy a agarrar Seguimos escondiendo los cuerpitos ¿Qué me toman de gerente de limpieza ahora, boludo? Y acá sí es importante, bueno Que escondan bien todos los cuerpos Porque decimos ¡Salida! ¡Freedom! ¡Libertad! ¡Sí! Y no Otra grúa más Y más cositas de J.A.R.T.A.R.T.U.R. Más referencias al San Andreas Más heladeras desconectadas Esta parte sí... Uy, espera ¿Qué pasa? Ahí va Es un poco complicada Y... Sata, corre, corre, corre Ok, corre bien loco Mátense con mucho cuidado Y... Hola Acá hay que... Hay que guiarlos de a poquito Así que venga uno Vale, ven Acá, una vez que me vea... Sigan pegando Por más que los vea Te voy a evitar... Como odio cuando tienen las pistolas de clavo Hay veces que son rejodidos los hijos Y... No, que puludo Puto de mierda Dije, pero puto de mierda Ya está Un pequeño error pero no... No modifican nada A ver el otro en el mismo lugar Que se estaban oliendo culos Que son perros ahora Ah, me voy de vuelta Venga, venga, venga Venga Harry Otra vez me hicieron Son muy perecibles Ay no, no llego Son tan inteligentes que se chocan contra la pared sin caminar Ahí ya están los dos pistoleros Pero no, siguen habiendo más enemigos todavía No se esconderé el carajo así para cargar tanto peso Acá, festín de gordos Y siguen apareciendo de la nada encima Y acá lo que podríamos hacer es saltearnos e ir directamente a la salida Pero es mejor así, más macho Esta parte es muy arriesgada Hay un... Hay un bug que hace que se queden así, andan a la pared todo el rato Nosotros vamos y los matamos y no más Hay que correr el otro después Hola, ¿todo bien? Vengo a matar a tu amigo Eh... Ah, ¿cómo está? Manda el celular de la información O sea, pumpe y no nos hace nada Ahora sí, corre, corre Vengan, vengan Acá sí ya pueden empezar a disparar las latas Pero nada, no es mi manera Patético Just stand still for five goddamn minutes, why don't you? Dale, ahí va Ya fue, no esconde una mierda del cuerpo, bro Alguien nos va a ver Dios Ni que existiera, boludo Sacrificio a Zeus Todo lleno Ah, munición Hola Ahí está Dale, a la concha Tomada ¿Cuánto ganas aquí? Es una fábrica de gordos esto Es la Terra Buffy Encima parece como que se me ve, nada que ver ¿Ves a por ahí? Gordito Ven aquí, gordito Dale Pega Vamos a ver si se lo hay mal antes Caen como moscas Y... Lo van a matar con un bate de bait Mira, no hay porno acá Ahora sí Vamos a ver si ya llegamos a la salida Es larguísimo este nivel Pero bueno Es bastante divertido si lo jugás Capaz que si lo ves no tanto pero se lo jugás así Y no, siguen habiendo enemigos todavía Es infinito este nivel Y bueno, vamos a ver Vamos a salir por acá Pero... Si, tenemos que volver al principio Sal pedo No entiendo para qué Y bueno, este enemigo sigue Ya no se pueden ocultar Así que vayan con todo Disparen en la jeta Ahí va De eso ya no se... Es al pedo escapar Al fin Denton City Juniors Aunque en realidad estamos en Carcer City Pero bueno, no importa Salimos debajo de ellos Libertad, freedom Eh, que carajo Y otra vez sin bocada Hijo de puta Lo voy a matar a todos Salve de los hijos de puta che Dificultad Yeah, dificultad Tres estrellas Vamos a guardar Y vamos a ver contenido adicional Que ganamos, que ganamos, que ganamos Ahora The Lost Una banda eliminada Forma de ruler Simplemente dice que son tipos que Que se hacían trajes con cacerola Excelentes en camuflaje Aunque son muy ruidosos El pedo No te sirves si sos Puedo ver de mal juntos Nada, espero que les haya sido de utilidad Que les haya gustado Que les haya cagado de risa Que se hayan Cagado hasta las patas Nos vemos en la próxima